Hay que plantear una huelga para el 28 y 29 de octubre por el FAPO. Ustedes saben cuál ha sido siempre mi postura respecto a las huelgas. Yo creo que las huelgas en un momento dado no dejan nada beneficioso. Este es un país que está con muchas situaciones. El día a día de la gente que se busca la vida en el día con dos días de huelga. Pero tengo que decir que no obstante a eso, estas autoridades han puesto de mojiganga. Porque yo digo que la huelga es el último de los recursos. Tú primero haces protestas. Mira, hay unos cacerolazos que de eso hay que hablar de los cacerolazos. En los sectores ricos de la capital, en Naco, en Piantini, en La Esperilla. En los sectores ricos hubo cacerolazos contra la reforma fiscal. Eso llega más que hasta una propia huelga. Eso envía un mensaje. Pero bien, el derecho a la huelga existe. Pero la gente de gobierno ponen a esta gente de mojiganga, le anuncian obras que después no cumplen, le ponen muchísimas fechas. Y entonces ellos se ganan eso. Ellos se ganan que se produzca esa huelga que aquí, hasta José y yo, en sus tiempos, porque es un pueblo que cualquiera lo paraliza, cualquiera paraliza este pueblo, y más cuando hay una razón. Imagínense ustedes. ¿Qué yo digo? Y le hago una advertencia a los amigos del gobierno. Paren esa huelga, busquen la forma, porque esa sí que puede ser dura. Porque ahí se van a juntar varias situaciones y varios factores que pueden permitir que esa huelga sea dura. Porque como la gente está irritada con el asunto de los apagones, la gente está irritada con el alza de la energía, el alza de la comida, la gente está irritada con la reforma fiscal, la gente está irritada con lo que se ha anunciado que va a traer la reforma fiscal, y una serie de situaciones que un llamado a huelga, hecho en una fecha como esa, cualquiera tiene éxito. Porque hay un ambiente para eso. El gobierno se ha comprado eso, y estos funcionarios que yo siempre lo he criticado, estos funcionarios de este gobierno aquí, muy incapaces, demagogo, en gran medida charlatanes, que han sido dichosos que en cierto modo, por el liderazgo y el buen momento que ha tenido Luis Abinader, muchas cosas, y por la debilidad de la oposición, una oposición muy débil, sumamente débil y desacreditada, pero ojo, ojo, para que la gente del gobierno no se ufanen y crean que aquí hay muertos que se han reivindicado, y aquí a Balaguer lo dieron pues vuelto en paz de ocasiones, y resurgía en este país, no se sientan seguros, no se sientan seguros, porque cualquier cosa puede suceder, la gente está irritada, cuando tú ve, pero yo le voy a poner los cacerolazos de la capital, para que ustedes vean, porque que, eso, eso es una lectura, así hubo cacerolazos en los tiempos de Danilo Medina, y ustedes vieron lo que pasó, la clase media y los ricos, cacerolazos, o sea que, no se dejen, no se dejen impresionar, ni dejen que lo agarren asando batata, porque lo pueden, Jason, donde que está esto, tú tienes, espérate, déjame ver, este asunto de los cacerolazos, ah si, ya yo lo ve aquí, miren ahí, en los sectores ricos de la capital, no di que en Guales, si los ricos protestan, imagínense los pobres, mírenlo ahí, entonces, eso, eso, es para que tomen en cuenta, esa situación, entonces, esa reforma, miren, el gobierno tiene que escuchar, antes de dar el paso final, de que esos diputados, y senadores aprueben esa reforma, escuchar todas las críticas, que diferentes sectores, han realizado al proyecto de reforma, por los sectores que son afectados, miren, por ejemplo, Andy Daguaje, que, es un tipo inteligentísimo, y es verdad, que la postura de Andy, siempre han sido, en base a intereses personales, pero, no le quita que el gobierno, escuche los planteamientos, que Andy, y otros sectores han hecho, por ejemplo, miren, por ejemplo, en ese proyecto, selecciona el ahorro, el que tiene un certificado, en los bancos, el que tiene un certificado, en los bancos, paga un 10%, de lo que el beneficio, de ese ahorro, ahora lo llevarían a 27%, o sea, les reduciría, el pago de los intereses, eso dice Andy, que puede producirse, una fuga de capitales, gente, que al ganar menos, porque se devalúa el peso, su dinero, se devalúa, pueden contribuir, a sacar ese dinero, de los bancos de aquí, convertirlo en dólares, o en euros, y sacarlo del país, ese es un sector, los zonas francas, se plantea, agregarle un impuesto, la zona franca, tradicionalmente, en los parques, de zona franca, esa gente no pagan impuestos, exonerados, porque tienen, que se yo, cuántos, cientos de miles, de empleos, y eso alivia, la situación, porque, eso dice Andy, que esas empresas, muchas de ellas, se irían del país, les restaría, competitividad, a los parques, de zona franca, dominicanos, respecto a los parques, de zona franca, de México, Costa Rica, y otros países, está ese punto, está el punto, del turismo, que se eliminan, una serie de incentivos, al sector turístico, que ha hecho posible, que la República Dominicana, se convierta, en el segundo, destino turístico, de América, después de México, donde ya están, sobrepasando, la cantidad, de 10 millones, de turistas, probablemente, lleguemos a 11 millones, y la divisa, que eso genera, y los empleos, que el sector turismo, genera, hay quitarle eso, dice Andy, y dicen otros, economistas, y opinadores, que eso, nos restaría, competitividad, frente a competidores, que nosotros, lo hemos dejado, chiquito, en el aspecto turístico, vamos a mirar, y vamos a mirar, de la idea, de la idea de tappedrecha, vamos a mirar, aquí noきます,